amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos muy buenas tardes amigos y amigas de noticias de hoy en esta ocasión te contamos que los archivos nacionales publican registros vinculados a documentos clasificados de donald trump la administración escenal de archivos y registros nacionales publicó un elijo de documentos relacionados con la recuperación de 15 cajas de registros presidenciales almacenadas indebidamente en mar a lago por el expresidente donald trump los documentos publicados el martes en respuesta a una demanda de la ley de libertad de información presentada por bloomberg news y otras solicitudes de registros públicos incluyen una factura de flete que muestre que enviar los registros que pesaban 500 libras de florida a washington le costó al gobierno de los eeuu casi 5 mil dólares narra también público correos electrónicos muy redactados relacionados con sus discusiones con el departamento de justicia el congreso la casa blanca y los representantes de trump sobre sus intentos de recuperar las cajas la agencia retuvo cientos de páginas de la divulgación incluido un inventario de los registros citando procedimientos policiales en curso y otras exenciones bajo la f oía en noviembre pasado el fiscal general mary garland nombró a un abogado especial jack smith para supervisar la investigación que comenzó con la búsqueda sin precedentes del 8 de agosto en el patrimonio de donald trump de florida para recuperar los documentos anteriormente el sistema de honor de la casa blanca para los secretos presidenciales se estaba derrumbando desde entonces el presidente jay biden y el ex vicepresidente mike pence revelaron que también se encontró una pequeña cantidad de registros clasificados en sus residencias y oficinas garland también nombró en enero a un abogado especial robert herr para investigar la posible extracción y retención no autorizada de documentos clasificados u otros registros descubiertos en el grupo de expertos de biden en washington y su casa en wilmington delaware entre otras noticias el fbi registra la casa blanca del presidente jay biden en delaware el fbi está registrando la casa del presidente de los estados unidos el demócrata jay biden en rehover delaware como parte de una investigación sobre documentos clasificados dice su abogado en un comunicado el abogado de biden dijo que la búsqueda fue planificada con el apoyo total del presidente el cbs ha informado que la investigación se relacionaba con una investigación más amplia sobre el manejo de documentos clasificados el fbi no ha comentado sobre la búsqueda como fue consensuado no se solicitó orden de allanamiento el abogado de biden bot bauer dijo que la búsqueda se llevó a cabo sin previo aviso público en aras de la seguridad e integridad operativa la búsqueda es la última de una serie de llevada a cabo en varios lugares luego del descubrimiento de documentos clasificados en el centro pain biden un espacio para oficiales en washington dc de noviembre esto no se hizo público en ese momento se descubrieron documentos adicionales en otra de las casas de biden en wilmington delaware en búsquedas posteriores relacionadas en diciembre y enero el número exacto de registros clasificados recuperados sigue sin estar claro aunque sólo durante la búsqueda de enero se descubrieron al menos una docena biden ha dicho que su equipo hizo lo que debería haber hecho y está cooperando total y completamente con la investigación el anuncio de la búsqueda se produce un día después de que el fiscal especial robert hull comenzará oficialmente su funcionamiento supervisando la investigación de los documentos después de que se descubrió el lote inicial de documentos en noviembre los abogados de biden notificaron de inmediato a la oficina de abogados de la casa blanca el 2 de noviembre los expedientes fueron entregados al archivos nacionales al día siguiente los funcionarios del departamento de justicia también fueron notificados de inmediato sobre los descubrimientos posteriores richard sober asesor especial del presidente describió los documentos descubiertos en noviembre como una pequeña cantidad de documentos agentes del fbi registraron la oficina de pen biden center a mediados de noviembre confirmaron algunas fuentes luego de que los abogados personales del presidente jay biden descubrieron un puñado de documentos o marcas clasificados allí el 2 de noviembre los documentos estaban fechados con la época de biden como vicepresidente de la administración de obama no está claro el número de agentes involucrados en la búsqueda pero el equipo del presidente estaba plenamente consciente y dio su consentimiento a la acción del fbi según fuentes familiarizadas con la investigación sobre el manejo de materiales clasificados por parte de biden no hubo una orden de registros involucrada y no está claro si se llevaron documentos adicionales el fbi y el departamento de justicia se negaron a comentar sobre la búsqueda que fue reportada por primera vez por cds news el centro pain biden para la diplomacia y el compromiso global es un grupo de expertos en washington dc afiliado a la universidad de persilvania biden usó el espacio de oficinas del sexto piso allí entre 2017 y 2019 tiempo durante el cual fue profesor honorario y recibió alrededor de 90 mil dólares por dar aproximadamente una docena de conferencias y charlas nunca enseñó un curso en un semestre completo ni realizó ninguna investigación ni tuvo responsabilidades administrativas los documentos clasificados encontrados en las antiguas oficinas de biden fueron uno de los varios lotes de dichos materiales encontrados que han creado un escándalo para la casa blanca de biden los agentes del fbi también registraron y confiscaron registros clasificados en la casa de biden en wilmington delaware el 20 de enero y la casa blanca anunció la búsqueda al día siguiente la búsqueda del fbi en ben biden center no fue revelada previamente por la casa blanca en algún lugar entre 25 y 30 documentos con marca de clasificados ahora se han recuperado de la posesión de biden y se han entregado a los archivos nacionales del departamento de justicia al igual que su predecesor del presidente donald trump biden ahora está bajo investigación de un abogado especial por su retención de registros clasificados la casa blanca se ha negado repetidamente a comentar sobre el contenido de los registros clasificados así como los niveles de clasificación diciendo en cambio que los registros han sido entregados a las autoridades correspondientes y serán parte de la investigación en curso los investigadores han presionado a la administración de biden para que sea más transparente pero se han topado con un muro de piedra según los demócratas en el comité de investigación del senado el fbi está registrando la casa de vacaciones de biden en delaware la búsqueda es la última revelación de que el presidente biden guardó materiales que debería haber sido desvuelto a los archivos nacionales después que dejó el cargo en enero de 2017 el fbi está realizando una búsqueda en la casa de vacaciones del presidente biden en rehobot beach delaware dijo el miércoles por la mañana el abogado personal del presidente mientras los investigadores continúan investigando su posesión de documentos clasificados hoy con el pleno apoyo y cooperación del presidente el departamento de justicia está realizando una búsqueda planificada de su casa en rehobot elaware dijo en un comunicado bot powler el abogado personal de biden según los procedimientos estándar del departamento de justicia en aras de la seguridad e integridad operativa buscó hacer este trabajo sin previo aviso público y acordamos cooperar el señor bauer agregó que proporcionaría más información al final de la búsqueda de hoy la acción del fbi es la última de una serie de revelaciones de que biden quien criticó duramente el mal manejo de archivos gubernamentales clasificados por parte del expresidente donald trump en su residencia en florida guardó materiales que debería haber devuelto a los archivos nacionales después de su partido oficial en enero del 2017 un portavoz del departamento de justicia se negó a comentar el martes los medios de comunicación incluido the times informaron que el fbi había realizado una búsqueda similar con un grupo de expertos de washington eso es todo por ahora no olvides dejar tu copia från de la búsqueda del fbi y del fbi del fbi del fbi del fbi del fbi del fbi